A lo largo de todos los años precedentes, Cofepris se estableció en el sexenio 2000-2006, muy al principio, en 2003, y desde su nacimiento Cofepris estaba plagado de corrupción. Había una gran complicidad con las empresas, particularmente las empresas reguladas de todo tipo. Desde que llegó el comisionado Alejandro Sbarch, ha hecho un trabajo muy sistemático de limpia de todos estos procesos de corrupción. Alguna vez hablamos del famoso y emblemático, tristemente célebre sótano de Cofepris, en el que existían expedientes, más de seis mil expedientes guardados para discrecionalmente ir dando permisos a las empresas amigas de los funcionarios del pasado y no tener un proceso transparente de regulación. En fin, lo que ha hecho Cofepris ahora, con el liderazgo del doctor Sbarch, es que los procesos técnicos son transparentes, se está en un proceso de digitalización, todo va a ser electrónico para evitar toda clase de coyotes, gestores, intermediarios que justamente participaban de este esquema de corrupción. Y a lo que usted se refiere es ya un reconocimiento internacional muy claro de este cambio de prácticas. Se han estandarizado procesos, se ha puesto en vigencia la normatividad, se han revisado normas también y lo que se preferencia es la calidad de los productos, su seguridad, su eficacia. La Conferencia Internacional de Armonización Regulatoria lo que permite es la confianza de Cofepris en otros países.